Escribe las ecuaciones que describen el movimiento de los puntos considerados. Te ponen una raya aquí, te ponen el eje, te ponen uno aquí que se llama... que vas para acá y pones tres metros por segundo. Y otro te lo ponen aquí. ¿Ves? Aquí no he puesto que esto es diez. Aquí ponen treinta metros, aquí ponen siete metros por segundo. ¿Vale? Entonces, la posición de este es menos diez. Y la velocidad es menos tres. Y de este la posición inicial es más treinta y la velocidad es menos siete, porque va para la izquierda, ¿vale? Es importante saber que va para la izquierda negativa y se va a poner esa posición. O sea, la ecuación de este sería menos diez menos tres te. Y la posición de este sería treinta menos siete te. ¿Cuál? ¿Ok? Entonces me preguntan, ¿cuándo se encuentran y dónde? ¿Vale? Pues cuando se encuentren, el espacio de A tiene que ser igual al espacio de B. ¿Vale? O sea que menos diez menos tres te tiene que ser igual a treinta menos siete te. Y despejo. Me queda siete te menos tres te igual a treinta más diez. Cuatro te igual a cuarenta, te igual a diez. Se encuentran a los diez segundos. ¿Dónde? Sabiendo que este es diez, puedo sustituirlo en cualquiera de las dos. La posición de A va a ser menos diez menos tres por diez, menos cuarenta metros. Y la posición de B va a ser treinta menos siete por diez. Que va a ser también menos cuarenta, porque tienen que buscar los mismos pasos. Esto se llama un problema de encuentro. Esto se denunciao, ¿no? Esto se denuncian para copiar eso y que tenga un sentido. Esto se denunciao para copiar eso y que tenga un sentido. Gracias.